Hola partners, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Cristel Delgado y el día de hoy aprenderás cómo realizar la limpieza de los equipos. Recuerda que sólo los partners capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se realicen es el Storm Manager. Utiliza siempre los CPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentres haciendo la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas algún problema en la instalación eléctrica o en un equipo, comunícalo inmediatamente a tu Storm Manager o algún responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás sus tareas de manera fácil y segura. Les presento a nuestra partner, quien te enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. La limpieza del equipo Osmosis debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal, guantes de vinilo o nitrilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color azul. Los insumos químicos que aplicarás son desinfectante suma de 4-4. Debes tener cuidado de no usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Limpia con un paño de limpieza con desinfectante todas las superficies externas del tanque. Valida que el tanque del contenedor contenga tres cuartas partes de sal. Paso 2. Para iniciar la limpieza del tanque, levanta la tapa del tanque de almacenamiento. Luego, limpia la parte interna solo los lados con el paño de limpieza. Paso 3. Coloca agua y sal cuando sea necesario, hasta completar las tres cuartas partes del contenedor. Paso 4. Tapa el tanque de almacenamiento. Para la calibración, solicita apoyo al área de mantenimiento. Paso 5. Verifica el tiempo de vida de la lámpara UV que se encuentra en cuenta regresiva. Comunica a mantenimiento cuando esté en un rango entre 15 a 10 días para solicitar su respectivo cambio. Paso 6. En la ósmosis inversa, valida que la presión de trabajo debe estar de 60 a 70 libras. Paso 7. Valida que el prefiltro se encuentre en buen estado de conservación y limpia con un paño con sanitizante. Paso 8. Valida que los filtros de la ósmosis inversa se encuentre en buen estado. Paso 9. Limpia con un paño con sanitizante la caja negra de protección de filtros y el tanque azul. Paso 9. Limpia con un paño con un paño conAS. Paso 9. Limpia con un paño con un paño con un paño con kids, paso 9. Limpia con un paño con su